Yo me enganché automáticamente. ¿Te enamoraste el tiro? Es que lo que pasa es que la Diana me voló la cabeza. Real, real. Ojalá que este menado no lo vea ella porque se va a agrandar. La primera noche que pasamos juntos, me acuerdo de la sensación de haber estado así como abrazado, se pareció un cucharita, rico. Y como... Como que respiré profundo y dije, ¿De qué? Esto es. Una doctrina así como un... Y esto es. Y de aquí no me muevo. Fue como... Mágico. La Diana es... Es simpática, es divertida, es entretenida, es cariñosa, es inteligente. Entonces, siempre digo que me gusta porque me... me desafía a intentar estar a la par. Pero fue una elección así como... ¡Pah! Esto es lo que yo quiero para mi vida. Ahora. Mira, te voy a poner esta canción. Te voy a muertes un tema. Gracias. En mi cama nadie es como tú. ¡Eh! ¡Eres la mujer! ¡Es bueno! ¡Que dibuja mi cuerpo en cada rincón! ¡Es sabrosa! ¡Es de pie! ¡Debórame otra vez! ¡Qué bueno! ¡Debórame otra vez! ¡Ven, castígame! ¡Eh! ¡Ven, castígame con tu deseo! ¡Ja, ja, ja! Bueno, literal, fue literal. ¡Qué linda esa canción! Bueno, y justamente hablando como de esta intensidad y todo, esa canción... nosotros tuvimos dos momentos con la Diana donde fuimos a un mismo lugar. que fue una vez que le invité a comer y fuimos a comer y de repente íbamos como camino para su casa y ella me dice ¿Para dónde hay? En el auto. ¿Para dónde hay? Voy a tu casa a dejarte, como todo caballero. Me dice No, pues vamos a bailar. ¡Ya, pues ya, pues! Y de repente, puta, doblo y íbamos como camino a la discoteca y de repente ella llega y me pone el freno a mano. Bájate. Y me dice Bájate. Bailemos acá. ¿Qué? ¿En la calle? What? ¿Ya no tengo el primer beso? Buena. Buena.